hola people bienvenidos al nuevo tutorial de los instructores certificados de abelton aquí jesús del cerro simplemente hoy os voy a mostrar una forma diferente de poder crear melodías o generar efectos percusivos mediante un dispositivo muy interesante que es bouncy notes también podéis darle utilidades varias que se dice porque pues resulta muy experimental muy chulo y sobre todo el de mis favoritos también os voy a mostrar uno de los packs de sonido más chulos que podemos encontrar en la versión 11 que es el voice box de acuerdo unas voces ampliadas en un racks súper interesantes que nos permiten pues poder tener una calidad increíble en nuestras producciones sin la necesidad de hacer unas grabaciones sin ningún estudio profesional sin comprar ninguna librería carísima sino que la podemos descargar directamente en la versión 11 de abelton y usarlas de acuerdo son muy chulas pero lo que vamos a ir directamente es a bouncy notes ya que resulta tan espectacular el dispositivo que pues lo que voy a hacer es explicaros punto por punto cómo cómo funciona lo primero se basa en la gravedad de acuerdo entonces fijaros que tenemos aquí para si no tenemos las voces tenemos gravedad tenemos la velocidad tenemos la masa de las bolas tenemos la fricción la velocidad sobre todo de la nota cuando toquemos pues va a ser muy interesante combinarla con cosas de acuerdo entonces pues de primeras pues veis que pone 16 boxes posición significa cuántas pelotitas fijaros voy a tocar una pelotita vamos allá voy a utilizar un sonido tipo campana para que puedes comprobar bien cómo funciona todos los parámetros de acuerdo fijaros de acuerdo 16 voces pues podría tocar como 16 cosas a la vez de acuerdo 16 bolitas es polifónico como veis de acuerdo resulta muy 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 interesante y está cayendo lo veis la caída pues son el lifetime pues si lo pongo por ejemplo en auto cuando suelto pues desaparece de acuerdo si lo ponemos en 16 por ejemplo pues tardará mucho más en caer en desaparecer de acuerdo para dejarlo por defecto como estaba así que ya pues tenemos un poco el juguete preparado pues para empezar a generar ideas chulas de acuerdo la caída tenemos la posibilidad de hacerlo en drop o en release de acuerdo en release pues simplemente yo toco y cuando suelto la nota del teclado es cuando la bola empieza a caer de acuerdo perfecto también si le damos play y lo pongo en el modo auto él va a generarme con la cuantización que veis aquí abajo diferentes notas diferentes bolas de acuerdo veis que en este caso pues tenemos la posibilidad de la masa fijaros la masa podemos hacer las vueltas más pequeñas o más gordas de acuerdo la gravedad fijaros como la gravedad de la tierra en este caso voy a hacerle que sea mucho que atraiga mucho más la tierra a las bolitas o como casi la luna no fijaros parece que estemos flotando en un planeta sin gravedad casi y luego la velocidad fijaos que no se puede hacer pues trucos muy chulos no un poquito el volumen pues que resulta muy 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 interesante no fijaros como la gravedad la masa y también tenemos lo que sería por ejemplo la fricción de acuerdo a fijaros la fricción se queda la bola como contiene estructura más peso a tope de fricción se queda casi parada y por defecto ahí tenemos esa posibilidad luego también cuánto afecta la velocidad a la gravedad de acuerdo fijaros voy a ahora a tocar suave y va a tocar fuerte cuanto más fuerte más le afecta de acuerdo y lo mismo con la masa no si le damos cantidad pues si toco suave fijaros como la bolita es mucho más pequeñita ahora al tocar suave la bolita más pequeña la masa de la bola es más pequeña y al tocar fuerte la bola es más gorda no muy bien y luego también tenemos el comportamiento de acuerdo de todo esto lo podemos controlar también fijaros vean te bounce grab que sería como los rebotes también por ejemplo sal darle rap vais a ver cómo es constante que podíamos hacer cosas percusivas de acuerdo random aleatoriedad por supuesto de acuerdo dejamos en bounce y también tenemos la posibilidad aquí pues de controlar todo esto y también tenemos ahora que vais a ver por ejemplo vamos a ponerlo en random de acuerdo y que tenemos con esto esto para esto lo que tenemos es la posibilidad de jugar con el eje x y fijaros voy a mover y me voy a centrar aquí dentro ya en lo que es el x y fijaros al mover a esto de aquí de acuerdo por ejemplo pues vamos a hacer veis como el random como hace vamos a darle random también tenemos cuatro modos el de bounce normal vamos a dejar todo esto como así por defecto de acuerdo lo dejamos por defecto y fijaros también tenemos la posibilidad del delete o sea que cuando toque si se va de acuerdo es muy 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 interesante vamos a dejarlo esto también por ejemplo en word para que veáis en este caso al estar en delete pues da igual lo que hagamos que se va a desaparecer de acuerdo muy bien dentro del teclado fijaros podemos elegir incluso la tonel de edad la tónica etcétera por ejemplo pues escala menor la tónica de acuerdo pues las notas que van a trabajar el rango y también se trabaja desde dentro de un rack lo que haría sería pues el pitch que coincida con las con las notitas de un rack de acuerdo luego pues aquí al lado te fijaros la la nota la longitud de la nota el random es la longitud la cuantización un fa de out vamos a hacer un fa de out vais a ver como pues que tampoco se va perfecto también podemos calibrar cuánto lo veis con el que empieza desde aquí lo veis por ejemplo ahora más o desde arriba del todo va hacia un lado o hacia otro lo veis que pasa a un lado o hacia el otro vamos a hacer veis que podemos hacer cosas curiosísimas incluso para el diseño sonoro pues está muy interesante de acuerdo aquí tenemos el en el que en auto también lo podemos poner en en cuantizaciones de acuerdo y randona a esta longitud cuando está en auto el rando no funciona de acuerdo y luego pues igualmente vamos a dejar todo esto así igualmente tenemos rando en la dirección ahora ya no depende más que de eje x o eje x y perfecto y luego la velocidad a la altura de acuerdo vamos a elegir pues todo lo que sería esto incluso también podemos hacer un muro seleccionando para que la bola por rebote es muy curioso también tenemos un filtro que lo que hace es un poco constabilitado las notas que nos han tocado pues ya no están en el piano los ignoran y luego pues el poder congelar esto vamos a tirar esto para afuera veis como podemos congelar hola 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 no suena de acuerdo sería como el web no en este caso fijaros que pues eso la gravedad todo esto es muy interesante velocidad cuando un poquito con los fijaros que es muy musical podemos hacer acordes vamos a hacer ves que resulta muy 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 curioso en este caso pues por ejemplo pues lo podríamos dejar también como he visto en percusivo un poquito de rando para mí es de mis favoritos de acuerdo a ver en auto de acuerdo muy 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 chulo todo y bueno en este caso pues prácticamente podemos vamos a seleccionar esto lo podemos por ejemplo en programar en cromático de nuevo y pues un poquito cosa más ¿no? de acuerdo o sea simplemente pues controlando un poco los parámetros podéis asignarlos a la controladora o a lo que estéis usando y jugar pues con la fricción con con la masa como veis fijaros la masa como hemos visto ya pues si es más pequeñita pues es más fina la nota entonces en función de vuestras necesidades pues lo podéis aplicar a unos tratamientos o a otros ¿no? en este caso también lo que vamos a ver es para finalizar lo que sería el pack este de voicebox de acuerdo que es muy interesante fijaros que en este caso yo he utilizado pues el i de acuerdo fijaros aquí instrumentos tenéis cromáticos veis que tenemos aquí pues corales transformados basics ¿no? fijaros que tenemos un montón de cosas chulas aquí ¿no? para trabajar fijaros como suenan básicos transformaciones transformaciones ahí están muy muy básicos en nota incluso pues beatbox ¿no? un poco de grabaciones percusivas lo que vamos a hacer va a ser pues utilizar lo que son los presets de voicebox y voy a mover un poquito los parámetros de bouncy notes para pues hacer un mini live y disfrutar un poco del dispositivo así un poco aleatorio así un poco aleatorio a ver que nos sale y bueno un poquito animaros a que experimentéis y que y que uséis este dispositivo pues para cualquier tipo de bloqueo creativo o cuando tengáis claro cómo funciona bien pues habéis visto que pues es una gran herramienta creativa ¿de acuerdo? vamos a disparar un loop de baterías y luego voy a interactuar un poquito con el dispositivo ¿de acuerdo? vamos allá vamos allá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a puertar un poquito estas voces. Gracias. 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 Gracias.